Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional que se resume en mi pequeño credo de la tríada cristiana que dice así. Yo creo que Yahvé Dios es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo. Todo emana de Yahvé Dios mora en un fragmento de la mente de Yahvé Dios y luego vuelve a Yahvé Dios en absorción al terminar su proceso evolutivo. Todo lo que sucede sea bueno o malo es bueno para Yahvé Dios pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios. El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente a través del Cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma. La mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad. La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros. La misericordia de Dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación. Se debe amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Yahvé Dios creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el Señor, Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, es el primer ángel creador, mientras que la señora Santa Sofía, que es el Espíritu Santo, es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo. Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas. Uno, el hombre propone pero Dios dispone. Dos, hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no pueda hacer. Tres, hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo. Y cuatro, si fluyes en la dirección de la corriente del río, todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río. Om, alabanza, gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en esta ocasión, quería hablar sobre cinco beneficios del pacto con el demiurgo. Bueno, primero voy a decir cómo se hace el pacto con el demiurgo. El pacto con el demiurgo, porque demiurgo viene del griego, demiurgos, que significa creador. Cuando hablo del demiurgo, hablo del Dios creador. ¿De cuál creador? ¿Del creador original o del creador de nuestro universo material? De ambos. Porque el creador original es Yahvé Dios. Y este, el demiurgo o logos de nuestro universo es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Dios no crea nuestro universo en forma directa, sino que lo hace de forma indirecta a través de la palabra de Dios, que es Jesús, en unión al Espíritu Santo, que es Sofía. Entonces, es importante aclarar ese punto. Para hacer el pacto de alianza de amistad eterna con Yahvé Dios, bueno, la oración ya se las he dado antes, es esta. Amado Yahvé Dios, en el nombre del Hijo primogénito y en unión al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre, yo acepto tu salvación completa y tu bendición completa, dadas a mí a través de mi Cristo interno individual. Gracias Padre, que ya me oíste. Amén. Cuando uno dice esta oración con fe, no hace falta prender velas, ni saumerios, ni poner agua, ni poner un altar, digamos, con un triángulo equilátero, con el ojo de Dios en el centro. No hace falta ese ritual. La simple oración hecha con fe en cualquier lugar y en cualquier momento, una sola vez en la vida, ya provoca la bajada del Espíritu Santo y hace que uno ya sienta en su corazón la activación de la llama triple, azul, amarillo y rosa, de amor, sabiduría y poder, que es la activación del Cristo interno, que es lo que luego nos da autoridad para poder dirigirnos a Dios con mayor eficacia. No viene la iniciación en la conciencia de Cristo por un ritual, viene por la elevación de nuestra propia conciencia. Por supuesto, todo esto hay que hacerlo con fe. Y después, ¿cuál es la evidencia de que todo esto es verdad? Tu propia experiencia. Si te funciona es verdad para vos, como yo siempre digo. En el mundo de lo espiritual no hay nada objetivo, todo es subjetivo e individual. Depende de lo que a uno le funciona, ese es el camino que uno tiene que seguir. Y a su vez, este camino no es para todos. ¿Dónde está la demostración de todo esto? En tu propia vida. Si te sentís mejor y estás mejor, es tu demostración. Aunque es como yo siempre digo, ¿no? Cuando a San Agustín le preguntaban por la Santísima Trinidad y le decían que no tenía sentido esa doctrina y de dónde la había sacado, él decía, lo creo porque es absurdo. O sea, la fe siempre es irracional. Por supuesto, tenemos que acompañar la fe en Dios con el uso de la razón y la práctica de la moral. Pero la fe, digamos, está más allá de la razón y de las evidencias. También hay otra frase que dice, para un creyente ninguna demostración es necesaria. Para un no creyente ninguna demostración es suficiente. Es así. Estamos en el plano de lo subjetivo, de lo individual y de lo espiritual, de lo que es cuestión de fe, digamos, ¿no? Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones voluntarias. Bien, continúo. Vamos ahora a los cinco beneficios del pacto con el demiurgo. Uno, las oraciones dan más resultado que antes de pactar. La elevación de la conciencia de uno provoca eso, que uno empieza a notar que sus oraciones dan más resultado que antes. Eso no significa que se te cumpla todo lo que pedís, pero notás un cambio. Dos, se siente una fuerza interna que te permite hacer más cosas que antes. Eso es verdad. Es como que, al limpiar, porque el pacto lo que provoca es la limpieza de todo obstáculo que le impida a la llama trina del corazón brillar. Al eliminar ese obstáculo, la cápsula que envuelve a la llama triple se rompe y la llama triple empieza a irradiar más luz en todo el ser de uno. Entonces, al limpiar el canal que está dentro de uno, la luz que fluye desde la magna presencia yo soy hacia nuestra llama triple empieza a fluir por todo nuestro ser más que antes. Entonces, sentimos una recarga de energía. Tres, primero tendrás beneficios espirituales como mayor paz interior y luego, incluso a veces, tendrás más cosas materiales que antes. Uno lo va notando a lo largo de la evolución de toda su vida, porque algunos están cada vez mejor, pero después colapsan y se mueren antes de tiempo. Cambio, usted tiene más energía que antes y de a poquito va logrando más cosas. Primero en lo espiritual, es verdad, pero después también incluso en lo material. Después, cuatro, tu vida mejorará mucho en todos los aspectos y resolverás muchos problemas. No todos, pero sí muchos, más que antes. Después, cinco, te serán revelados nuevos conocimientos de tiempo en tiempo. El principal objetivo de este canal no es transmitir mi doctrina personal, sino que el principal objetivo de este canal, bueno, es que a cualquier persona que le llegue y le haya hecho bien, por lo menos a una, yo ya estoy contento. Y eso hace cuatro años y medio que ya lo he logrado, no una, varias veces. Así que eso ya está cumplido. Pero además, si ayudo a que la persona conecte con su presencia yo soy, conecte con el Dios creador, ahí no es necesario transmitirle ninguna doctrina. La presencia yo soy le va a transmitir una elevación de su conciencia de tiempo en tiempo. Lo importante es hacer que la gente se conecte con su presencia yo soy. Una vez que la persona está conectada con su presencia yo soy, su presencia yo soy lo guía, porque es uno solo junto a Dios, es lo bueno. Todo lo demás sobra. Entonces, esa es la clave de todo. Poner a la gente en conexión con la presencia yo soy. Que la gente no aprenda sobre Dios de alguien que les habla de Dios, sino que aprendan sobre Dios de Dios mismo. Y eso se hace cuando uno logra la conexión con la presencia yo soy a través del pacto con el demiurgo, a través del pacto con el Dios creador, que es llave de los ejércitos. Bueno, vamos cerrando aquí. Quería transmitir este conocimiento esotérico, el más importante de todos, en un video corto que vaya directo al grano. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Que la bendición de Dios Todopoderoso cubra a toda la creación. Y que todas las criaturas del universo sigan cantando en alabanza, Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del universo, Santo es el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra y gloria a Dios en las profundidades. Bendito sea el santo nombre del Señor. Santo Padre, Santo Padre, 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 Santo Santo, Santo, Santo Cristo, Santo Cristo, Cristo, Santo Santo. Santo Padre, Santo Padre, 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 Santo Santo, Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Santo. Santo Padre, Santo Padre, 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 Santo Santo, Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Santo. Amén. gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres amén